Pide lo que quieras, que es lo que tu quieres, nos dejamos dos ensalera en la tele, despacito, que la desentieras, a pasar el barrio. Clara, mira que tengo el verso. A ver, ya, ya. No, 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 no. Yo conectamos, yo soy de boleta, pero no. No, no, no. Viví con el sombra. No quiero. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Espera, espera. ¿Cómo se pone un filtro? ¿Cómo se pone un filtro? Si. Está bien. Mira, mira. Mira, mira, mira. No puedes ver con el pan. O sea, que sea guapa. Decidme si le parece guapo. Pero pon, prueba un momento, pero pon. Del uno al diez. Decidme de cuánto os parezco, ¿vale? Poner el uno al diez. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? A ver, un momento. Voy a ver quién hay con el club. Escúchame, ¿nos vamos a pedir un último topito o no? No, no, no. ¿Vas a pedir un 15? Del 1 al 10, decirme un número. ¿Menos 10? Oye, oye, oye. ¡Te pasas! ¿Cómo se llama? Sergio Guerra, te pasas. Pon a Clara, joder. Que te jodas, niñato. A ver, pedazo de perros, es mi novia. ¿Quién es tu novia? Es mi novia, chicos. Lo siento. ¡Lo vamos yo! 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 ¡Lo siento a los que pensaban bien! ¡Y la música no pasa! ¡La música, chavales! ¡La música! ¡He venido, tía, por música y no quitan la música! ¡Poner música! ¡Música! ¡Sí, chavales! ¡Sí, chavales! ¡Dios, chavales! ¡Dios, chavales! ¡Yo no los quiero! ¡Chicos! ¡Pero que tenemos uno! ¡Mira, Lucía! ¡Mira, Lucía! ¡Clarita, cariño! ¡Te va a dar un chifrón! ¡Clarita, Lucía! ¡Mira, Lucía! ¡Hay algo muy bizarro! ¡Mira, Lucía! ¡Mira, Lucía! ¡Ya! ¡Mira, Lucía! ¡Mira, Lucía! ¡Con guarras soy un trecia, que sí, hija! Adiós Adiós Adiós